Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, pues aquí estoy de regreso, ¿verdad? Este es un video un poquito más diferente. No estoy blogueando, solamente va a ser una plática. Y bueno, en uno de los videos les comenté lo que estaba pasando o lo que estoy pasando, ¿verdad? Con mi hijo. Pero créanme que muchas de las veces sentí que realmente yo era una de las poquitas personas, no la única, porque se oiría mal, pero que yo era una de las pocas personas que estaban pasando por eso. Bueno, realmente yo no sabía y por eso yo creo que siento un poquito de culpa. Porque ahora que yo estoy yendo, ¿verdad? Con mi... Es un consejero, es como un psicólogo. Bueno, yo tengo como unos que serán unas dos años y medio más o menos desde que me detectaron a mí que yo tenía una condición o que tengo una condición de hiperactividad y dislexia. Siempre veía yo cuando... Hace como unos que 14 años que yo leía diferente, que no tenía concentración. Cuando iba a la iglesia que me ponían a leer, me ponía nerviosa porque yo leía mal, leía al revés, me equivocaba. Entonces, para mí fue difícil, ¿verdad? En ese entonces, el leer, el concentrarme. No sabía hasta hace como dos años y medio que me diagnosticaron con hiperactividades, como una condición que tienen los niños donde no se concentran, falta de atención, que siempre traen esa energía. Yo vi que... Siempre vi, ¿verdad? Que yo era diferente. Yo siempre traté de entender a mi madre. Yo decía, bueno, mi mamá no me... No me entiende. Mi mamá siempre tenía la vara, la chancla para pegarnos porque creo que uno... Pues de alguna manera así lo crecen a uno y piensa uno que es normal. Este... Yo era muy traviesa de niña. Entonces, me casé, crecí, me casé. Más cuando vine yo a... Acá a vivir ya, que ya no volví a México. Este... He ido a algunos lugares. He tenido aseguranzas y he ido con las aseguranzas, pero a veces es... Aquí el médico es muy caro. Los especialistas también son extremadamente caros. Entonces, uno va y se hacen nomás los chequeos y trata uno de estar saludable, ¿verdad? Porque aquí el médico es muy caro. Entonces, solamente fui una vez en California a ver a un doctor y, bueno, él fue el que me dijo, es un coreano, y fue el que me dijo que yo, cuando esté mayor, este... Yo voy a padecer probablemente, casi estaba seguro, de que tenga Alzheimer. Porque... En los estudios que él me hizo, ¿verdad? No pasa la electricidad en mi cerebro, como debe de ser, ¿verdad? Esa electricidad que está conectada. Y, bueno, pues a mí por... Eso fue. Pocos saben, ¿verdad? Pero yo fui abusada, ¿verdad? Por mi primer marido, el papá de Gustavo y Cintia. Él me pateaba en la cabeza, me golpeaba mucho, me pegaba en la pared. Allá las paredes son duras, este, de bloque. Y él, pues, abusaba mucho de mí. No voy a decir que yo era una perita en dulce, porque, pues, sí, no me dejaba. Pero en aquel entonces yo tendría unos 16 años cuando él empezó a golpearme después del principio. Y a raíz de esos golpes, ¿verdad? Este, pues, resulta, ¿verdad? Que el doctor me dijo que, por tanto, golpeen la cabeza. Yo cuando sea mayor, yo voy a padecer Alzheimer o algo que tenga que ver, ¿verdad? Con mis neuronas y todo eso. Entonces, ya eso yo ya lo sé, ¿verdad? Pero cuando Gustavo iba creciendo, yo lo veía que era desesperado, un poquito diferente. Era necio, peleonero, no entendía. También como él vio el abuso, ¿verdad? Este, pues, yo pienso, ¿verdad? Que también él tiene algo, malos recuerdos, ¿verdad? Y, bueno, este, pero en ese tiempo yo pensé, oh, mi hijo, pues, sacó el carácter de su papá, los genes, aunque no lo crió. Este, y uno como que también de alguna manera uno se ciega. Bueno, este, crece mi hijo y a partir de los 15, 16 años, mi hijo deja de ir a la escuela, a veces va, a veces no, se escondía, este, no iba, me mandaban a corte, este, pagué multas de corte y anduve batallando mucho con él. Obviamente, Cintia seguía su ejemplo y empecé a tener problemas con Cintia que también no iba a la escuela y me empezaron a mandar también. Pero con Cintia fue diferente, fue como nada más un mes, un mes y medio y, este, y ella sí, como decimos, no batallé tanto, regresó al redil, se metió otra vez derechita, ¿verdad? No batallé tanto, siempre ha sido Cintia un poquito más, yo creo que más precavida. Y Gustavo no me dio las consecuencias. Es total que he tratado, ¿verdad?, de alguna manera, tal vez como madre justificarlo de una o de mil maneras. Bueno, él fue diferente, fue un poquito diferente y siempre veía que hacía esto y hacía cosas y se volteaba y ya lo cotorreábamos porque, Gustavo, suelta la camiseta, Gustavo, deja eso, Gustavo, este, y no se concentraba. Pero en realidad, pues, creo, es por eso que me siento culpable, porque por trabajar tanto no puse mucha atención. Bueno, después mi hijo, pues, anduvo, ¿verdad? Fue creciendo, fue, después se hizo mayor de edad, fue creciendo, fue siendo un muchacho adulto, este, y él en su carácter siempre ha sido muy, pero muy, ¿cómo se puede decir? Creo que es fuerte de carácter, pero débil mentalmente. Y, bueno, lo dejó una mujer en el, ¿qué sería?, 2014, 2015, y él, pues, ahí empeoró un poquito, pero después se acomodó, pasó el tiempo y se relajó un poco, se juntó con una mujer, según esto, esta mujer es de Guanajuato, algo así, y Guanajuato, Zacatecas, y la muchacha tenía aquí tres hijos, este, y ella quiso llevar una vida muy, a mí siempre se me hizo súper, ¿cómo se puede decir?, dejémoslo moderno, cuando, liberal, cuando le das permiso a tus hijos que hagan lo que quieran. Yo nunca fui así, para mí es muy difícil, ¿verdad?, con mis hijas hablar de muchas cosas. Y esta señora, yo, cuando me cuenta que, yo sí, yo le compré a mi hijo para que él sepa, para que él pruebe la marihuana, para que pruebe la cocaína, yo le compré a mi hijo una pipa de no sé qué, y para mí, pues, nunca, nunca haría, y yo creo que nunca voy a hacer eso, porque, pues, si con Gustavo nunca me he tomado una cerveza, menos hablaría de esos temas, y mucho menos decirle, yo voy y te compro, o yo te dejo para que lo pruebes. Bueno, pues, esa señora le enseñó a mi hijo a usar una droga, y mi hijo desde la fecha empezó a empeorar, pero créanme que yo no sabía que mi hijo tenía esa condición, y yo veía que a mi hijo, ciertas cosas le han gustado, a él lo que le gusta es estar en paz, tranquilo, no le gusta, le gusta estar como, si él estuviera en un cuarto, y que nadie lo moleste, le quiere estar tranquilo, entonces, yo decía, a mi hijo le gusta estar así, no sé, tratábamos, ¿verdad? porque él decía, no me molesten, estoy en mi cuarto y así, y veía que dormía mucho, y dormía mucho, y creo que no me di cuenta, por eso yo creo que muchas madres deben de darse cuenta, deben de entrar al cuarto de sus hijos, deben checar, deben de decir, yo estoy pagando aquí, por esta casa, por esta vivienda, porque muchas de las veces, a veces les damos esa, en mi caso, como fue nomás un hombrecito, como darle, ah, pues es el hombrecito de la casa, le di siempre su recámara, que estuviera bien, y siempre darle esa privacidad, y no me di cuenta, porque yo siempre, antes de tener yo, un canal o una página, antes de trabajar en las redes sociales, o estar en las redes sociales, yo trabajaba limpiando casas, en un restaurante, preparando comida, vendiendo tamales, vendiendo gorditas, este, burritos, pues para sacar a mi familia adelante, y creo que, puedo decir que yo descuidé, verdad, a mi, a mi familia, y, y me siento muy mal, me siento muy mal, quiero, creo que por eso, les quiero contar, que yo estoy yendo a, a ver, a, a tomar terapia, porque, me siento culpable, me siento culpable, en muchas decisiones que he hecho, sé que muchas personas pueden decir, pero de que te sientes culpable, si tú les diste lo que pudiste, tú los apoyaste, hiciste lo que tenías que hacer, con, con, siendo mujer, siendo, una mamá soltera, pues sí, pero de alguna manera, es algo como que uno no se saca de aquí, ¿no? Y, bueno, yo estaba yendo, estoy yendo, con mi, con mi terapista, es este, mi, mi psicólogo, y, y él no es psiquiatra, él, tengo una cita en octubre, para ver a un psiquiatra, para hacerme una evaluación, este, porque el psiquiatra y el psicólogo, tiene, es, casi parecida a la rama, pero, el psiquiatra te, te puede dar medicamento, y tenerte en monitoreo, y un psicólogo, es más como darte terapia, escucharte, darte consejos, hablar, y, y tratar de sanar un poquito, es un poquito diferente, ¿verdad? Aunque es medicina. Bueno, este, yo estoy yendo, ¿verdad? A terapia, como cada seis semanas, este, y ahora, pues, la tengo también por videollamada, y, bueno, este, para mí, déjenme decirles que ha sido muy difícil soltar, hablar, porque nosotros, nos acostumbran desde chiquitos, a, eh, si te caes, levántese, no sea pendejo, levántese, que si alguien te pega, defiéndase, usted no sea pendejo, defiéndase, este, o si tú le pegas a alguien, van y le dan la queja, te dan una tunda, este, al menos así, en mi caso, ¿verdad? Mi familia, mi mamá era más así, este, y ya ven que, no llore, no llore, que no, no es mexicano, que no aguanta, que no es macho, que no es usted, este, fuerte, o sea, te ven así, de esa manera te crían, y tú lo miras siempre, y piensas que es normal, total que aquí, ¿verdad? Yo estoy yendo, eh, a tratar de, de sanar, a tratar de hablar con personas, porque cuando yo hablo con mis hijas, eh, yo siento que las lastimo, eh, Cintia, a pesar de que es una muchacha adulta, ella tiene dolor, ella siempre me ha dicho, eh, ma, a mí siempre me hizo falta un padre, y no lo tuve, y, y, Brittany también me dice, mami, pues, me manda un mensaje cada seis meses, y, pues, realmente, sí lo extraño, pero ya estoy acostumbrada, y yo sé que, que una, una figura paterna es muy importante, en, en el vínculo familiar, eh, más que nada, si se llevan bien, eh, yo no sabía mucho, porque con Gustavo, poco hablo de esto, porque Gustavo, casi siempre, él ha estado, eh, sí ha estado con nosotros, pero él se ha acompañado a vivir con alguien, este, cuando él cumplió 20 o 21 años, él ha vivido con otras personas, o se ha juntado con mujeres, ¿verdad? Que siempre las mujeres, que se ha juntado Gustavo, y no porque sea mi hijo, pero son peor, este, alguien que nunca los va, las va a apoyar, son drogadictas, son personas mayores, que él, hasta 15 años, 16 años, este, 12 años, y, y yo siempre he dicho a mi hijo, no sé hijo, como que, tal vez, te falta mamá, andas buscando una mamá, no sé hijo, qué pasa, y mi hijo siempre ha dicho, que le gustan las mujeres mayores, pero bueno, entonces con Gustavo, siempre ha sido menos, menos tiempo, que hemos estado, en los últimos 10 años, Gustavo está poco, poco tiempo con nosotros, hasta esta última vez, que tiene él como dos años, que empezó a vivir con nosotros, al principio estaba bien, quería apoyarlo, se iba a trabajar, pero de repente, verdad, que conoció a esa mujer, Janet, este, él empezó a, a deprimirse, él empezó a cambiar, y empezó a usar drogas, porque se la pasaba dormido, fue, fue muy difícil, todo eso que estuvo pasando mi hijo, en ese entonces, siempre, en los últimos, qué serían, cuatro, cinco meses, él, él tiene delirio de persecución, llora, se desespera, pero con la muchacha, con la que estaba, platicando, ella me comentó, que, mi hijo, hablaba mucho de su papá, de que, pues, que le hubiera gustado tener un papá, que le hubiera gustado tener un consejo, pláticas, y, y siento dolor, porque, porque hay cosas que uno, como mamá, no puede platicar con los hijos, este, o no todas, no todas, verdad, yo sé que hay personas que sí, tienen esa, esa, ese engrane con sus hijos, para mí fue muy difícil, porque Gustavo siempre puso, distancia, él, él, prefería platicar con gente, más adulta, más con personas que tenían vicios, y, para mí, ustedes pueden ver que tengo, vinos, que tengo, aquí, pero, este es el área del bar, tengo aquí un bar, este, que lo, lo usamos poco, pero aquí tenemos un cuarto de recreación, para nosotras, este, y, pero no, yo no tomo, es solamente como decoración, tener aquí, por ejemplo, ciertos vinos, botellas, verdad, que tengo aquí, un montón de, de botellas, este, pero, realmente, para mí es decoración, no lo uso, si alguien viniera, por ejemplo, aquí, si quiere tomar, pues, se le ofrece, está bien, verdad, este, pero, yo no tomo, entonces, para mí, siempre ha sido eso, verdad, que, que, no tengo esa cercanía con mi hijo, ya que él es, este, un poquito difícil, un poquito difícil de tratar, porque sus pláticas son mucho, muy de política, son mucho de naturaleza, de política, de temas de otros países, y a veces, verdad, yo no estoy enterada de muchas cosas que pasan, no veo mucha televisión, este, porque, este, pues, obviamente, verdad, siempre ando yo con mis hijas, me ocupo de la casa, hago mis videos, entonces, no tengo como ese tiempo, y Gustavo, él se entera de muchas cosas, y, y, y eran como, si yo no entraba a esas pláticas, él se molestaba, porque me decía que yo no estaba al pendiente, que yo no sabía, que las cosas que estaban pasando, entonces yo le decía, hijo, si hay corruptos, y no, ¿qué puedes hacer? Entonces era un, para mí fue muy difícil, pero por esa muchacha, yo supe que, que mi hijo Gustavo, hablaba mucho de, de, de su papá, me imagino, verdad, que en, en algún tiempo de su vida, mi hijo extrañó también, porque nunca lo habló conmigo, eh, de que extrañaba a un padre, y, creo que mi hijo vio algunos, a matrimonios conocidos míos, verdad, que, que tenían su mamá y su papá, juntos, y, cuando yo estaba, en aquel tiempo casada, eh, fue difícil, porque, pues como yo era la proveedora, de, del hogar, esta persona vivía estudiando, mi, mi ex marido, este, mi hijo pensó que era normal, que, que la mujer sea la que mantenga al hombre, entonces él está como un poquito, verdad, confundido, porque él lo vio desde, desde que estaba chiquitito, este, Gustavo tendría como unos, que serán, tal vez unos, seis años, cuando, eh, no, tendría como unos cuatro años, cuando yo me casé con, con, con su papá, más o menos, sin que estaba chiquita, eh, entonces, eh, pues eso, esa fue la figura paterna, entre comillas, que él vio, pero él siempre vio a un hombre, que solo vivía estudiando, que trabajaba muy poco, nunca lo vio trabajando, o cortando la yarda, haciendo algo, por ejemplo, la llanta, las tenía que cambiar yo, hacía cosas que tenía que hacer un hombre, pero me veía haciéndolo a mí, pero yo no lo hago porque yo me quisiera sentir una chingona, porque muchos me dicen, o porque yo quisiera ser una, una Jenny Rivera, o que muchos que son así, no, a mí me tocó, tenía que cambiar la llanta, porque si yo la veía lisa, yo sabía que se me iba a, a reventar en el camino, y pues mejor yo la cambiaba, porque yo no iba a tomar ese riesgo, de quedarme en la calle, porque igual yo tendría que pagar la grúa, entonces yo siempre estaba pendiente de cosas que deben de ser por un hombre, entonces creo que mi hijo vio eso, y creo que mi hijo, el concepto que él tiene de la vida matrimonial, de la vida como pareja, que él vio en mí es diferente, porque es verdad, mi matrimonio fue malo, y de eso viene verdad, todo eso, porque pues ustedes saben, si hay hijos que salen, muy buenos, porque ahí están los papás verdad, puchándolos, echándole juntos, para sacar a sus hijos adelante, algunas mamás son bastante fuertes también, también hay padres solteros, que son pocos, pero también hay solteros, viudos, pero pues, yo no es que me quiera sentir verdad, o que yo soy acá, no, sino que pues así me tocó, me tocó, darle duro yo sola, un día, a veces me dice Cintia, yo creo que cada semana que Cintia, si acuerda me lo dice, me dice, ma, pensé que nunca ibas a dejar ese hombre, te veía tan infeliz, tan amargada, no reías, y estabas joven, tenías tú 31, 32 años, y yo te veía tan infeliz, y tan triste, preocupada, y siempre llegaba a pensar, en las noches cuando yo me iba a acostar, creo que mi mamá se va a quedar con ese hombre, y es tan infeliz, porque lo era, tengo que decirlo, y si uno quiere sanar, tiene uno que decir, yo lo era, muchas de las veces llegué a preguntarme, y llegué a conocer a alguien, que iba a la iglesia, y en aquel entonces era mi conocida, y yo le decía, un día le pregunté, le dije, Vivi, ¿por qué a mí me tocó, un hombre tan, tan malo, tan descuidado de la familia, tan así, y por qué Dios me castigó, entonces ella me dijo, y como que uno reacciona, me dijo, Dios te puso muchos, muchos hombres, pero tú escogiste a ese, y saben, qué es lo que pasa, lo que más me da coraje, es que personas, hicieron que pasaran esas cosas, y que yo, por, por haber sido una mujer, con dos hijos, en un tiempo yo me sentía sin valor, y me casé muy jovencita, con él me casé a los 23 años, donde quiera mi hermana, me lo ponía en la sopa, y lo más chistoso, que, mi hermana me dejó de hablar, tenemos nosotros, 20, casi los 23 años, que mi hermana, y su esposo, me dejaron de hablar, y viviendo todavía, yo vivía en California, entonces, pues ellos eran los que me ponían, a este hermano, a este hermano, por donde quiera, me lo encontraba en la sopa, en aquel entonces, andaba yo con un pakistaní, y ellos me decían que, que no, que no anduviera con ese hombre, que porque, me iba a poner una bomba en la cola, y que era un terrorista, y cosas así, que no es cierto, no es cierto, ese hombre fue bueno, y conocí, la bondad, conocí a un hombre bueno, aunque era de Pakistán, y no hablaba español, me enseñó, cosas bonitas, pero de tanto, que estuvieron ahí, que estaban preocupadas, que porque, iba yo a mezclar culturas, y todo eso, pues me presentaron, a ese hermano, que donde quiera, lo encontraba, y total, me casé con él, pero miren, cómo me fue, por no escogerlo yo, porque, dije, pues sí, pues al último, este hombre, tiene un compromiso, en Pakistán, tiene que regresarse, a casar con Fisa, así es que, cómo me voy a, hacer yo a la idea, pues está bien, acepté como decimos, verdad, ahí va el borrego, solito al matadero, luego, luego, fueron esas, esas señales, cuando yo me doy cuenta, cuando ya estoy yo casada, yo me entero, como a las, dos semanas y media, por su hijo, que, pues que él estaba casado, y que yo era la cuarta esposa, y yo me quedo así, cómo, yo pensé que era la segunda esposa, dice, no, mi papá, ya estaba casado, con una peruana, y después con una nicaragüense, y ahora tú que eres mexicana, y mi mamá era gringa, y total, que yo me quedo así, dije, bueno, pues total, que yo escogí mal, eso ya ni modo, y se vio, estuve casi, hace 15 años, con, con esa persona, y viví infeliz, viví infeliz, este, me, me vine para acá, para Texas, él se vino para acá, me siguió, y total, que miren, todo lo que tiene que ver, con, con, con una familia, con que uno tenga, quiere tener una familia, y, miren, cómo me fue, me llevé, en las patas, a mis hijos, y creo, que eso es lo que, me hace sentir dolor, me hace sentir, culpabilidad, porque, si ustedes se fijan, debería de ser así, la mujer se queda en la casa, cuidando a los hijos, y el padre es, el que sale a trabajar, y echarle ganas, yo lo hice así, porque, cuando yo vine a Hueco, lo primero, y eso me arrepiento, de esa plática, lo primero, que mi, mi hermano, delante de este señor, dijo, tienes que trabajar, para que, así nadie le diga nada, a tus hijos, ni que te los mantiene, y tú tienes que trabajar, obviamente, a este le dieron alas, porque él trabajaba, en California, y le dieron alas, y este hombre de ahí, se agarró, de que él iba a, a estudiar, a prepararse, este, y yo tenía que, trabajar, y, de ahí, yo siento verdad, que a raíz de eso, todo se acomodó, para que, para que yo hiciera, un hombre inútil, porque, pues fue un inútil, porque no me ayudó, en nada, en nada, y, ahora yo digo, bueno, ya pasó el tiempo, eso ya pasó, y estoy tratando de sanar, todo lo que pasó, de tomar un, un mal marido, ya, no lo puedo cambiar, no lo puedo cambiar, ahora estoy hablando, con mi, con mi psicólogo, estoy haciendo, mis terapias, ahorita todavía, no puedo tener medicamento, porque batallo mucho, para dormir, él no me puede dar medicamento, porque él no es psiquiatra, entonces, tengo que esperar, hasta octubre, porque aquí, es muy, muy caro, el doctor, entonces, obviamente, yo estoy en un plan de salud, donde yo pago, un porcentaje, y, y pues, hay consultas, que son caras, entonces, tengo que esperar, conforme ellos me den, esas citas, para que sean, a menos costo, entonces, es por eso, que tengo que esperar, todo ese tiempo, y hablé con, con mi psicólogo, y él me dice, que, que espere, que, que todo salga bien, y de mi hijo, este, estoy hablando con él, él no quiere, no acepta, él no, no, no quiere, pero probablemente, acepte, espero, confío en Dios, de que, en estos días, él, acepte ir a un, centro de rehabilitación, con personas, o especialistas, que le ayuden, y, sé que es caro, pero, voy a ver, cómo le hago, este, mi hija, me dice, mami, tenemos que apoyarlo, porque, es difícil, es difícil, para nosotros, verdad, tener, esos episodios, de repente, está triste, de repente, no nos habla, de repente, estoy en un en vivo, y yo no, estoy temiendo, de que él vaya a ir ahí, a preguntarme algo, a decirme algo, a pensar si se pone violento, y estoy pensando, bueno, pues, imagínate, me están viendo, y, y, qué va a pasar, o sea, estoy siempre así, entonces, confío, verdad, de que mi hijo acepte, de que acepte ir a, a hacer un tratamiento, confío, y, y, solamente, sigo orando, todas las noches, a veces, es difícil, porque mis hijas, veo, que, y las, quiero entender, porque sería yo egoísta, verdad, que solamente yo haga por uno, y no haga por los otros, porque mis hijas están siempre ahí, y, con Gustavo, verdad, es como el hijo pródigo, pero, es difícil, porque, mis hijas, a veces, piensan, que, que yo no pongo atención en ellas, que, solamente quiero estar, con, con Gustavo, dándole mi tiempo, y, para mí, es muy difícil, muy difícil, porque, amo a mi hijo, amo a mi hijo, pero me estoy dando cuenta, que, no lo puedo yo ayudar, al contrario, lo estoy perjudicando, porque, él no quiere, ya no quiere ir a trabajar, no se, no se despierta, se la pasa en la noche despierto, en la, en la mañana, o en la tarde, está dormido, y, de repente, tiene unos episodios, verdad, que no sabemos cuál es el que va a tener, entonces, para mí es difícil, verdad, que yo esté, poniendo a mis hijas, en esa situación, entonces, ojalá, y mi hijo quiera, porque no quisiera yo, llegar a otras, a otros extremos, verdad, pero, eh, estoy hablando con él, y estoy diciendo, hijo, ve, ve a ese, centro de rehabilitación, y si, te tienes que ir a Phoenix, te vas a Phoenix, como quiera, nosotros vamos a ir a verte, vamos a ahorita dejar que, esté sin nosotros, para que en realidad, él tendría que valorar, verdad, pero, no sé cómo funcione, eh, qué es lo que me tengan que decir, ahorita estoy hablando con personas, eh, estoy, teniendo pláticas, verdad, para ver qué pasa con lo que, ellos me aconsejan que haga, espero mi hijo acepte, porque, eh, tiene un carácter difícil, y, y solamente me queda esperar, personas me dicen, encomiéndase a Dios, créanme, que, que creo en Dios firmemente, sé que, que Dios existe, sé que, que Dios es el único, el único que puede obrar en mi hijo, eh, confío en Dios, sé que, que por falta de, de fe, no es, pero, creo que también mi hijo tiene que poner de su parte, para él cambiar, y, y podré yo tener muchas oraciones, y si Dios quiere, él va, va a estar bien, pero también mi hijo tiene que poner de su parte, hay personas que me han escrito, y que me dicen que lo lleve a una iglesia, que lo lleve acá, que lo lleve allá, este, hemos acudido a muchos lugares, pero no hay ninguno, verdad, que él, se sienta bien, ah, no le gusta mucho el ruido, no le gusta mucho la gente, este, este, él siente que lo persiguen, que lo quieren matar, entonces, para mí, si lo llevo a cualquier iglesia, él va a estar siempre, verdad, viendo quién, estoy tratando de hablar con él, para que él tome una buena decisión, y, y que sea la mejor, y si de repente, él no lo hace por las buenas, eh, hablando yo con él, bueno, pues, tal vez, verdad, a veces me he sentido que pueda que sea una mala madre, pero, pues, voy a tener que hacerlo de una manera, sin el consentimiento de mi hijo, a llevarlo a un centro de rehabilitación, pues, a, a la fuerza, entonces, espero y, y todo salga bien, porque, como les digo, las cosas que yo les he comentado de lo mío, lo que he pasado, obviamente, me siento culpable, porque, desde que vine, trabajé y trabajé y trabajé, y para mí era muy importante tenerles un techo, y tenerles comida a mis hijos, eh, y todo yo creo que tiene un porqué, tiene un porqué, cuando, yo vine de California, me vine a Hueco, me vine a la casa de mi hermana, y procuré estar de 10, a 12 días, luego, luego, traté de buscar una, una casita, y una amiga de mi hermana, me, me consiguió, eh, donde, donde rentar una casita, y a mí se me hacía como, wow, solo voy a pagar, 350 dólares, a mí se me hizo poquito, porque cuando, yo venía de pagar, eh, en un, en un departamento, allá en California, en aquel entonces, eran, mil 350 dólares, y yo decía, wow, en serio, o sea, yo decía, es, más, de mil dólares, que me voy a ahorrar, y todo pensaba que, ay, es diferente, pero cuando ves que, en Hueco, era un pueblo bien pequeñito, este, fue difícil conseguir trabajo, eh, tenía dos trabajos, pero yo, en realidad, yo les cuento todo esto, porque, eh, todo viene a raíz de todo eso, creo que yo soy así, porque, mi mamá nos trajo de arrimados, y, y yo siempre, cuando estaba yo chiquilla, tendría yo creo unos 11 años, más o menos, unos 11, 12 años, yo dije, si un día yo llego a tener hijos, nunca los voy a traer batallando, como nos trajo mi mamá, antes mi mamá vivía, ¿verdad? Y, mi hija me dice, mami, lo hiciste, mami, nunca nos has traído batallando, aunque andes en Carolina del Norte, aunque andes en California, en Florida, en Texas, donde quiera, tú nos has traído contigo, mamá, no te sientas culpable, mi hermano ha tomado malas decisiones, mi hermano no ha, no ha aceptado la ayuda que nos diste a todos, nos diste ayuda, nos diste amor, nos diste de todo, trabajaste por nosotros, es que él tomó sus decisiones, no te sientes así, pero es difícil, porque como uno viene, ¿verdad? con esa crianza, ahora que yo veo, yo tengo, por ejemplo, dislexia, yo tengo mi, mi, mi condición de hiperactividad, yo exploto pronto, así como hago cosas, de repente, sin cansarme, cuando hago las cosas, me pongo cansada, y tomo como un respiro, y agarro otra vez energía, porque así es, y ustedes lo podrían ver, si tienen niños con hiperactividad, este, así es mi energía, viene, pero también se me baja, igual, cuando yo me enojo, me enojo en un ratito, y yo no reacciono, entonces, para mí es difícil, ¿verdad? Porque, trato de entender a mi hijo, pero cuando hablamos, de repente, él me sube la voz, y obviamente, ¿verdad? Yo, yo soy tu madre, y empezamos ahí, ¿verdad? Y para mí es muy difícil, el tener ese, ese, engrane con mi hijo, no se puede, sin embargo, estoy echándole todas las ganas, todos los días, cada noche, antes de irme a dormir, me arrodillo, y le digo, adiosito, gracias por este día, y empiezo a hacer mi oración, para pedirle por mis hijos, pero en especial, por mi hijo Gustavo, créanme, créanme, que sí hace falta, es difícil, para mí, la estoy pasando difícil, porque siendo una mujer, que ha sacado a sus hijos adelante, porque vamos a dejarlo económico, frijolitos, y lo que sea, hay familias que están, viviendo solamente, con arrocito, frijolitos, y tortillita, y son felices, y yo por ejemplo, he tratado de darles a mis hijos, y siempre he andado batallando, ¿cuál sería la diferencia, que estuviera con un esposo, o una pareja, que si no me quiso a mí, ¿cómo iba a querer a mis hijos? Ya de eso, yo ya no me aferro, yo ya no trato de sufrir, ya pasó, ya pasó, para mí, yo digo, yo soy la que estoy aquí ahora, le tengo que echar ganas, esto es lo que a mí me tocó, me toca estar dándole duro, yo sola, entonces, es lo que yo tengo que hacer, solamente yo, ver por mis hijos, mucha gente nos critica, y dicen, ¿cómo sus hijos, estando tan viejos, viven todavía con ustedes? Siempre, mientras mis hijos quieran vivir conmigo, yo estoy bendecida, porque tengo muy buenos hijos, sé que el Gustavo está pasando por una etapa, y, yo sé que todo tendrá consecuencias, para bien o para mal, pero yo estoy haciendo lo que a mí me toca, el día que mis hijos vean una mala cara mía, o lo que sea, y ellos se quieran ir, ¿verdad? ellos tienen que hacer su vida, pero si ahorita mis hijos quieren vivir conmigo, yo siempre los voy a apoyar, porque ustedes pueden ver, por ejemplo, en el canal de recetas, de aptos solo para tragones, mis hijas andan como hormiguitas, como abejitas, andan haciendo una a otra, y andan limpiando, y andan recogiendo, siempre andan ahí apoyándome, y creo que es para mí difícil, ¿verdad? Porque tengo que apoyar a mi hijo, pero también tengo que ver por mis otras hijas, por ahora yo voy a hacer esa plática que estoy llevando con mi hijo, pero si no quiere por las buenas, voy a tomar la decisión de hacerlo por medio de, por medio de la ley, como decimos, ¿verdad? Yo puedo quitarle a él sus derechos, y llevarlo a un lugar de, a un centro de rehabilitación, quitándole a él sus derechos, pero todo tiene que ser por medio de la corte, así es que, créanme, que yo estoy tratando todo el tiempo de echarle las ganas, espero, ¿verdad? Que si ustedes también están pasando lo mismo que yo, porque me han escrito y me han dicho las cosas que pasan también con los sobrinos, con ahijados, con amigos, con hijos de sus hijos, con hijos de sus hermanos, con nietos, con familia, y también porque yo llegué a pensar, wow, yo soy la única que estoy batallando, y veo que también hay ustedes ahí que están escribiéndome y que están batallando, yo sé que nada es eterno más que Diosito, más que el plan de salvación, y después de ahí, nada es para siempre, confío en Dios de que esto sea temporal y mi hijo despierte, que mi hijo tenga la ayuda necesaria, y yo lo digo, si hace falta un padre, pero si no está un padre, aquí estoy, yo para echarle todas las ganas, ya, ya no hay pretextos para que un padre o una madre no se comunique con alguno de los hijos, porque jamás lo he prohibido, ya no hay pretextos, hay Facebook, Instagram, hay TikTok, hay mensajes de texto gratis, ahora está el WhatsApp, cualquier medio para comunicarse, si no lo hicieron o si no lo hacen los dos padres de mis hijos, es porque simplemente nunca los quisieron, nunca les importaron, así es que yo ya no voy a coger más lucha, si no se puede, no se puede, y ni modo, estoy yo para echarle todas las ganas, como les digo, yo estoy aquí, verdad, echándole las ganas, y voy a estarles siempre leyendo, siempre sabiendo, verdad, ahorita no sé por qué me tiene bloqueada para ver los mensajes privados en Facebook, no sé por qué será por la cuenta, porque tengo por medio de la cuenta personal, tengo las dos páginas de Lili Vida y más y apto solo para dragones, y no me deja checar ninguno de los tres inbox, entonces estoy en eso batallando, pero voy a tratar, estamos escribiéndole a Customer Service de Facebook, para que pues veamos de cómo le puedo hacer, porque batallo muchísimo, pero les leo lo que ustedes me escriben, les leo también en YouTube, así es que amigos, vamos a estar en contacto, si ustedes saben, como siempre les digo, cualquier ayuda, cualquier cosa que ustedes puedan hacer por mí, yo lo valoro, estaré leyendo sus comentarios, qué es lo que ustedes han hecho, qué es lo que ustedes me recomiendan, yo voy a estar leyéndoles, así es que amigos, recuerden que a veces no es la familia la que ayuda, a veces son personas extrañas que no llevan nuestra sangre, de los que tenemos más, y en este caso pues son ustedes, así es que amigos, muchísimas gracias, y nos vamos a ver bien prontito, pues en el siguiente video, en Lili Vida y Más, muchísimas gracias.